Ok, hola mis queridísimas amistades del Facebook, del Youtube y de todas las redes sociales En esta ocasión vamos a conectarle un amplificador y un subwoofer Y estos subwoofers a la Ranger, sale, vamos a conectárselo Vamos a conectarle todo para que miren como se hace, sale Quédense en el video, suscríbanse, comenten, compartan, denle like Y pues sigamos en un video más Hola mis amistades, bienvenidos a Autocartuning El Sosa Comenten y denle like, suscríbanse al canal Y espero les guste el video, quédense al final Y los invito a que miren mis videos en mi canal Tengo bastantes videos para que puedan darle un look más deportivo a su carro, a su auto Troca, lo que ustedes quieran Y comenten y suscríbanse, comenzamos Ok, entonces pues miren Para empezar les voy a explicar lo que vienen siendo las entradas para que son sale Para empezar tiene los amplificadores este que dice power Y tiene un símbolo que es el match Entonces ese es el que va conectado el cable grueso De calibre grueso va conectado a la batería Este va con un porta fusibles para que lo proteja el amplificador Entonces este de ahí seguimos con la tierra Este el que dice este gron Tiene el chino de menos, ese va conectado a tierra Puede ser a chasis con un tornillo de chasis de la cabina O a donde ustedes quieran salen, pero más seguro es a chasis Con un tornillo lo atornillan y le hacen una perforación a la lámina y ahí lo conectan este Para este es el de sistema de control Que es este, este va conectado atrás del estéreo Los estéreos traen un cable que es color azul casi la mayoría Entonces este cable es calibre muy delgado Casi parecido a este calibre De un solo cable Y ese cable va conectado este El sistema de control Va conectado ahí al estéreo Que también luego vienen unos que se llaman Remote Es como control de remoto Algo así Es para que el amplificador se apague cuando se apague el estéreo Porque si nomás conectan estos dos El amplificador va a quedar prendido siempre Y este lo que hace es que lo apague y lo prende Automáticamente Aquí son para las salidas de las bocinas Este es de dos canales Entonces este amplificador trae lo que viene siendo Para la salida izquierda y la derecha Entonces este El negativo pues es el de menos Que tiene que ir al negativo del amplificador El más es el que va Tiene que ir este al positivo del amplificador Del subwoofer Entonces este Y acá igualmente De este lado también tiene lo que son los fusibles Estos fusibles son para que lo proteja el amplificador También si llega a haber un corto Se queman los fusibles Y el amplificador este Funciona Si no prende tu amplificador puedes checar los fusibles Y ahí También Aquí es para regular lo que viene siendo Este los sonidos Para el bajeo Para que le de más potencia Menos potencia Estos son para que puedas Este Poner los RCA's que vienen también Desde el estéreo Desde allá atrás Hasta acá los conectas Trae el blanco y el rojo El izquierdo y derecho Que es para la salida de audio Sale Entonces este Pues esas son las entradas Las más importantes Que se ocupan Y pues el amplificador Este es marca Pioneer Sale Entonces seguimos Lo que voy a hacer ahorita es Ok miren Yo ya tengo pasado el cable Yo cuando compré esta camioneta Ya traía Este se ve que sonido De hecho traía un amplificador Pero era de audio Nada más Y estos son para subwoofers Entonces aquí lo que se va a hacer Es este Ustedes van a pasar un cable Desde acá Desde la batería Hasta allá atrás De la cabina De la camioneta Y si es de coche Igualmente también Hasta atrás de la cajuela Entonces este Por ejemplo Aquí el cable de esto Viene siendo A ver Aquí este es el cable Miren Este Este nada más Va conectado acá Y ya hace lo que viene Siendo corriente Acá lleva su fusible Este es el fusible De hecho a lo mejor Le voy a cambiar todo esto Porque Ya se mira este Muy viejo todo Entonces este Ahorita no le voy a poner Cableado nuevo Ya más adelante Le voy a cambiar también Sin el cableado Entonces este Pues este ya nada más Lo pasan desde aquí Hasta atrás Y este Yo les recomiendo Que no lo conecten ahorita Hasta que ya esté Todas las conexiones Por si llega a juntarse Un cable con tierra No vaya a quemarse algo Entonces este Hagan de cuenta Que ustedes Este es el que van a pasar Hasta allá Van a buscar por donde Pasarlo por ahí Y lo van a buscar hasta Lo van a pasar Hasta aquí Hasta la cabina Sale Aquí abajo Ya tengo yo Los cables Este pasados Les digo que ya los tenía Yo entonces este Pues acá ya están todos Miren son estos Acá está la tierra Este es el remote Este es este La corriente El rojo Y pues esos son Entonces este Acá también están Estos cables Que eran de las bocinas Pero en esta ocasión No se van a ocupar Nada más vamos a ocupar Estos que son los RCA Entonces este Pues ya después de esto Ya va a salir el audio Sale Entonces lo que voy a hacer Ahorita Va a ser este A poner la bocina Meterla Acomodarla Te voy a Aquí la bocina Tiene dos entradas También Una Una color roja Y una negra Que es corriente Y es tierra Entonces aquí Lo que vamos a hacer Va a ser este Ponerle El cableado Lo vamos a conectar Acá para meter la bocina Y ya nada más Este mucho más fácil Sale conectar El puro amplificador Y ya Entonces déjenme conectar Esta entrada De acá Y acá De este lado También tiene otra Miren Ahí se darán cuenta Y esta otra también Entonces déjenme Conectarle los cables Y meter la bocina Al subwoofer Y ya les enseño Y listo Yo aquí ya la metí La bocina Entonces este Ahora lo que voy a hacer Y acá tengo los cables De las corrientes De las bocinas De los subwoofers Entonces ahora Lo que voy a hacer Es conectar el amplificador Vamos a conectar Este la corriente Que es el cable rojo Aquí Al positivo Que es este Acá donde está El signo de más Acá haber conectado La El remoto Que es este cable Que es el de El azul Vamos a conectarlo Acá donde dice Sistema de control O remote Algo así Dicen los demás Y el otro Que es como color blanco Este que está aquí Vamos a conectarlo Donde dice tierra Sale Entonces déjenme conectarlos Y la seguimos Listo mis amistades Entonces Como se darán cuenta Ya conecté El rojo La tierra El remoto Ahora lo que falta Es este Conectar las bocinas Las bocinas Aquí este A ver Permítanme Permítanme No se me desesperen Es medio difícil Con una mano Ok Estos van a ir acá Estos dos aquí Y los otros dos Acá sale Acá están Este menos Y más SR Y L Que son este De derecha A izquierda Entonces Este Pues vamos a conectar Las bocinas Sale La tierra Que es este cable Que le puse acá Un T negro Es la tierra Lo voy a conectar Donde está el menos Y acá lo que viene siendo Este El más Le voy a conectar La corriente Que es esta Acá También De aquel Del otro lado Sale Entonces Este Vamos a conectarlas Listo Mis amistades Entonces Aquí ya conecté Lo que viene siendo La tierra De la bocina La corriente Es de una bocina Solamente Sale como Trae dos Subwoofer Medidas 10 Entonces Un subwoofer Va a ir en el lado Derecho Y otro en el izquierdo Este es el cable Del izquierdo Y este es el derecho Entonces Este Acá ya están conectadas Así miren Como se darán cuenta Ahí pausen Para que se vean Entonces Ahora lo que sigue Que es A ver Vamos a ver Acá ya tenemos Todas las conexiones Listas Tierras Corrientes Ya con esto Ya tiene que prender El estéreo Sale Y el amplificador Acá están los RCA Esto es lo que sigue Ahora Entonces Este Los RCA Van a ir En el otro lado Que viene siendo El lado De aquí De este lado Como se darán cuenta Permítanme Ok Entonces Como se darán cuenta Aquí ya tengo Conectados Los RCA Los RCA Van aquí En estas Acá este Tiene color Este medio Rojo Va con el rojo Y A ver A ver Quedó Y este Que es el negro Este de aquí Un poco incómodo Va con el blanco Entonces Acá ya tenemos Todo Ya nomás es cuestión De que prenda El amplificador Ahora lo que sigue Entonces Ahora lo que sigue Vamos a quitar Esta parte Dejen quitarla Esto es nada más Este Para los carros Que son Este Que están atornillados Pues se tiene que Desatornillar Pero yo como la quito Siempre Cada rato Ya no es cuestión De desatornillar Y vamos a buscar Lo que viene Ok Y acá ya tengo Lo que viene siendo Este es el remoto El cable que viene Desde el amplificador Desde allá atrás Hasta acá Que es este El que manda la señal Para que se apague Y se prenda Todos los estéreos Casi tienen un cable Que es este azul Que es para los amplificadores Para que este Puedan prender y apagar Entonces el estéreo Este Vamos a conectar El remoto Con el cable Del estéreo Sale Si ustedes no saben Cual es Les recomiendo Que chequen En internet En google En google Como ustedes lo conozcan Chequen si El manual del estéreo Este estéreo Por ejemplo Acá tiene también El manual Entonces acá Tiene una estampilla Que ahí tiene Para que es cada cable Y acá están los RCA Estos RCA Los vamos a conectar Pues con estos Vamos a conectarlos Aquí en esta entrada Que son para los RCA Y si no jala Con estas Los vamos a conectar Aquí atrás Dejen ver A ver Aquí atrás Tiene otros RCA Miren Ahí están Miren No sé si logran A verlos Ahí Ahí está Uno rojo Y abajo Está uno blanco Entonces También tiene acá Entonces vamos a checar Donde van a ir conectados Pero ahorita Por lo mientras Los voy a conectar Aquí atrás Ok Listo Acá ya tenemos Lo que viene siendo El remoto Y acá está conectado Y acá tengo los RCA Ahora vamos a medio ponerlo Todavía no lo voy a poner bien Para checar Este Si algo está mal De los RCA Que vayan en los otros Porque tiene Les digo que tienen Varios este Conectores Entonces déjenme Sobreponerlo Ahí está Ahora vámonos Para adelante Con la batería Ok En este momento Ya la quitamos Ya le desconecté Entonces ahora Es cuestión de Ensamblar este Ensamblarlo aquí adentro Sale Dejen ensamblarlo Y ahorita Este Le seguimos Acá lo vamos a poner Bien Este Bien sujeto A que quede Para que prenda El amplificador Ok Y listo Y ahí quedó Mis amistades Pues miren Yo acá tenía Yo un problema Ahorita No prendía El amplificador Digo ¿Por qué? ¿Por qué? Y me la pasé Checando Cheque corrientes Tierras Con el probador Digo Tiene corrientes Y tierras Falta que chequemos El remoto Resulta Que el problema Estaba aquí El cable del remoto Estaba cortado Como se darán cuenta Aquí abajo A ver Miren Déjenle pongo El flash Para que se llegue A notar más Este es el de remoto Acá estaba Cortado con tijeras Entonces Este Aquí lo que pasó Es que A lo mejor Lo jalaron El amplificador O algo Y le cortaron Ahorita ya le añadí Cable Ya no más Falta encintar Y acá ya está Dejen Voy a acabar todo Encintarlo Y ya están las conexiones Hechas aquí Como se darán cuenta Ya las bocinas Ya están sonando al putazo Está sonando bien chingón Aquí del estéreo Está igual La conexión La conexión está Al cable Al que les dije Que es el cable Este De ese color azul Y pues dejen Encintar todo Y ahorita le seguimos Y pues listo Ahí quedó Mis amistades Ahorita ya está armado Lo que viene siendo El estéreo Con el amplificador Ahorita ya este Ya aquí acomodé todo La bocina quedó Entonces dejen Voy a ver si agarra así Grabando Y el bluetooth Y pues lamentablemente 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 No se puede Este Grabar Este con la música Se escucha muy feo Porque es medio de bluetooth Pero pues acá les dejo Unas bonitas tomas Mis amistades Ya vieron como se conecta Ya lo conecté Ya nomás más adelante Le voy a poner Este epicentro Para que también Suene bien chingón Porque Como que le falta Todavía algo más El epicentro Le va a dar Este más potencia Entonces acá está Ya todo el cableadero Ya bien chingón Bien ordenadito Ay más o menos pues Entonces aquí Ya queda todo Sale Ya el momento De que se apague El carro Se va a apagar todo Y pues ahí está El subwoofer Y te lo voy a acomodar Más para acá Y pues eso es todo Que tengan muy bonito día Ya avanzamos con esto También este Vamos a conectar El epicentro Más después Y pues ahí está Me despido Hasta luego